El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa que se esperan fuertes ráfagas y altas temperaturas para las próximas horas. Pasándose al Golfo de México y un sistema de circulación anticiclónica se encuentra entre la parte de la península de Yucatán y la costa oeste de Cuba. Mientras que para el día de mañana miércoles el frente frío número 33 avanza dentro del territorio de Estados Unidos hacia el Golfo de México. Y la circulación anticiclónica se está localizando de la península de la Florida y la costa noreste de Cuba. Para el día de hoy las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 20-24, temperaturas máximas de 28-36, temperaturas en la región central mínimas de 16-23, máximas de 26-30, triángulos mineros al sur 17-21, máximas de 25-29, caribe de 22-24 y máximas de 26-27 grados celsius respectivamente. Mientras que las velocidades de viento en ráfagas estimadas para la región del Pacífico están entre 32-72, siendo las más fuertes siempre entre las zonas de Ginotepe hacia la parte sur de Rivas con 63-72, afectando siempre la bahía de San Juan del Sur y parte del Gran Lago de Nicaragua. Y en la zona de Managua, el lago solo trae de 59 a 70 kilómetros por hora, mientras que occidente de 30 a 53 kilómetros por hora. La región central de 42 a 56, siendo los más fuertes entre las zonas de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca, Matagalpa y las zonas de Jujalpa y Chontales con un promedio de 46 a 56 kilómetros por hora. Mientras que en la región del Caribe mantenemos velocidades de viento de 28 a 44, siendo la región del norte de 28 a 36 y la zona de la región sur de 31 a 44 kilómetros por hora respectivamente y aproximadamente. Las condiciones de posibilidades de precipitaciones para este día, la región central hacia el Pacífico, pocas posibilidades, bastante soleado, mientras que tendremos algunas brisas y lluvias puntuales o chubascos ligeros aislados durante lo que es el resto del territorio. Para el día miércoles mantenemos pocas posibilidades de lluvias desde la zona de la región central hacia el Pacífico y puntuales algunas llovinas y chubascos ligeros aislados, como también fuertes entre el Ayote, La Estrella y Tortuguero durante horas de la tarde. Para el día jueves mantenemos pocas posibilidades de precipitaciones en la mayoría del territorio nacional, algunos chubascos ligeros aislados y escasos entre la zona de Río Blanco y La Estrella, entre el Muelle, Los Bueyes, Puerto Morrito y la zona de Punta Gorda hacia San Juan de Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.